Mientras se conducía en una bicicleta en el barrio La Cumbre Chorotega, Abner Isai Morán fue detenido infraganti por el delito de tráfico de drogas, aunque él dice que lo que andaba era para consumo. Con todo esto y sabiendo que el consumo le trae consecuencias, ¿piensa usted hacer un esfuerzo para alejarse del vicio? Sí. ¿Su mamá vive? Sí, ahí vive, ahí está. ¿Se puede pensar usted en el sufrimiento que pasa su madre? Sí. El detenido también contó que cayó en el vicio de las drogas hace un año. Sí, estudié hasta sexto y llegué yo. ¿Hasta sexto? ¿Ya de ahí no pudo seguir? No, ya de ahí no pude seguir. ¿Por la pobreza? Por la pobreza. Llega hasta más en el colegio. ¿Y está trabajando actualmente? Actualmente, sí. ¿Dónde trabajo? Ahí, ahí en la cumbre de ayudante de Albañana. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 19 años. ¿No se ha casado todavía? No. Espera, ¿verdad? Tener una familia. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, está joven. Sí. ¿Y hace cuánto cayó en ese vicio? Hace un año. ¿Un año? ¿Por amistad? ¿Y cosa? Ay, uno solo aprende. ¿Verdad? Nadie lo obliga. Nadie. Pero su mamá lo aconseja. Sí, es como me aconseja que no siga. Cabe explicar que este joven es la primera vez que se enfrenta a la justicia. Y no importa la cantidad de droga que se les encuentre, la ley lo tipifica como tráfico de drogas. Lo que cambia son las penas. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera. ¡Tener eins a la 107.5. Casi, pero su mamá lo aconseja que se enfrenta a la justicia.